Pintana Pintana no vacía Pintana está mi casa Del color de las grandes pasiones Y las desgracias Regresará del llanto Donde fue llevada Con su desierta mesa Y su ruidosa cama Florecerán los huesos Sobre las almohadas Y en torno de los cuerpos Elevará la sábana Su eterna enredadera Perfumada El odio se amortigua Atrás de la ventana Será la garra suave Dejarme en la esperanza Dejarme en la esperanza Dejarme en la esperanza Dejarme en la esperanza El odio se desierta El odio se desierta